...en octubre del año pasado se presentó una moción por parte de nuestro grupo que buscaba un acuerdo de mínimos en torno al futuro de la naval. Ese acuerdo de mínimos nuestro grupo lo definió como un acuerdo necesario pero insuficiente. Era un acuerdo institucional necesario para dar el soporte y el impulso que necesitaba... ...la actuación en favor del rescate de la naval. Cinco meses después tenemos que decir que ese acuerdo se ha incumplido. Y los acuerdos parlamentarios, también los parlamentarios, son para cumplirlos. No solo se ha incumplido, sino que básicamente en estos cinco meses lo que se ha demostrado es que el Gobierno vasco nunca ha tenido intención de cumplirlo. Y de hecho lo que ha hecho es dar pasos atrás como el famoso informe para no entrar en la accionariado público de la naval o el abandono de la mesa de diálogo que tenía con el Gobierno central y con la plantilla. Aipatutako urriaren, urrian, aipatutako mozioan, bos eskaera agertzen ziren. Eta ipatutako ditut, bat ezkerraldeko garapenerako funtsezkoa da lanabalen jarduera mantentzea. Bigarrena zen, jaurlaritzaren, baliabide guztiak jarri behar zirela itziera ekiritseko, inbertzio, zuzena, barne. Irugarrena, gobernuen arteko maai bat osatu behar zela, langileekin batera aukera guztiak aztertseko, juridikoak, ekonomikoak eta akzionarialak. Laugarrena, txosten bat, egin behar du administrazioak lanabalen aktiboak erosteko operazioa aztertseko eta babesteko. Eta bosgarrena eta azkena, gobernuen arteko elkarlana gultxatu behar da inbertzioare privatu bat bilatzeko. Bos eskaera eta bat ere ez da bete oraindik. Bos irea bete pasadira eta atxera pausuak besterik ez dira eman. Pasos atras. El gobierno vasco se ha levantado de la mesa con la plantilla en más de una ocasión. No ha llegado a sentarse seriamente con el ministerio. Ha cancelado una de las reuniones y en otra ni siquiera ha mandado a nadie de relevancia del departamento. Y encima ha elaborado un informe dirigido a no adquirir los activos de la naval tal y como se decía en la moción de octubre. Un informe incompleto, con errores jurídicos, con juicios de valor, sin referencias jurídicas a la jurisprudencia ni a los posicionamientos oficiales de la Unión Europea. Los pasos atras han definido cuál es la actitud de este gobierno vasco. Una actitud pasiva esperando el cierre. Una falta alarmante y sangrante de compromiso, ya que conocen la problemática de la naval desde 2014. Y una ausencia de liderazgo, con un lendacari desaparecido, y no me refiero al día de hoy, me refiero al último año y medio. Han dejado pasar el tiempo de mala manera. Antes del concurso decían que había que prepararse para el concurso. Durante el concurso se decía que no se podía intervenir mientras estuviera la administración concursal. Después del concurso se alegaba a la liquidación. Y después de la liquidación se espera a los despidos y a la recolocación de la plantilla. Han estado jugando a confundir a la ciudadanía. Confundiendo ayudas públicas con participación pública. Confundiendo con la existencia o no existencia de inversores privados. Con los que estaban pero no aparecían como del dago. Con los que estaban pero, se me decía a mí personalmente la consejera, que estaban pero que yo no los veía. Con los que existen pero no existen. Y en realidad, todo posible, todo posible, hipotético inversor privado, lo que está esperando a día de hoy, es lo que también busca el Gobierno vasco. Tener unos terrenos y unas instalaciones limpios de polvo y paja, sin nadie en la plantilla, para poder hacer el negocio que más le apetezca. Y la ciudadanía, a la que han intentado confundir, asiste atónita a este espectáculo en el que un Gobierno de un país está renunciando a salvar a una de sus principales empresas en dificultades. Esta actitud del Gobierno vasco provoca una enorme decepción, y creo que no solamente en nuestro grupo. En la margen izquierda y en Sestao, esta decepción es histórica, solo comparable al cierre de altos hornos de Vizcaya y Valcobilcos. Histórica, porque si la naval cierra, es porque no han sabido o no han querido defenderla. Y esta decepción histórica se debe a que también hay una deuda histórica con la margen izquierda, porque la margen izquierda lo ha dado todo por Vizcaya y por Euskadi. Su riqueza, sus energías, su salud y hasta las vidas de muchos trabajadores y trabajadoras. Yo lo dije en diciembre en una interpelación a Lendakari. Sestao es ahora mismo el Detroit vasco. Sestao ha perdido en 40 años un tercio de su población. Sestao tiene la mitad de la renta per cápita que ha hecho. Y Sestao tiene una esperanza de vida de un año y medio menos que el resto de Euskadi. Y ahora mismo a Sestao y a la margen izquierda solo les está representando la plantilla. Solo la plantilla actúa en favor de la dignidad de una comarca y de todo un pueblo. Y nunca tan pocos fueron tantos. Porque pelean por el arraigo y por el futuro del astillero, pero también pelean por los empleos de su industria auxiliar. Han ido a Europa, se han sentado con los gobiernos, han encargado los informes que no ha encargado el gobierno vasco. Han hecho todo lo que tenían que hacer. Y ahora se les dice a la plantilla que son el problema. Que son el problema. Se quiere un astillero sin cargas. Que son el problema la plantilla. No, señores y señoras. La plantilla ahora mismo es la razón de ser del astillero. La plantilla ahora mismo es la solución. Es el ejemplo en el que debería de mirarse este gobierno vasco. Un ejemplo de compromiso con su empresa. Un ejemplo de papel activo en la búsqueda de soluciones. Un ejemplo de liderazgo social. Y un ejemplo de responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que tendría que asumir también el gobierno vasco. Y la que tendríamos que asumir todos los grupos políticos de esta Cámara. Desde luego el Carrequín Podemos, en nuestra labor de oposición crítica pero constructiva, no hemos parado en este año y medio de hacer propuestas factibles, realistas y contrastadas técnicamente. De todas y cada una de ellas. Y la proposición no de ley que traemos hoy a esta Cámara es otra más. Es una nueva propuesta para concretar y para actualizar el contenido de la moción que aprobamos de forma unánime en octubre de 2018. Para actualizar y reforzar el compromiso institucional en favor de la naval y en contra de los pasos atrás que ha dado el gobierno vasco en estos cinco meses. Pasadena benduan, lendakariari eskatu nion erantzukizuna. Erantzukizuna la naval izten ez uzteko. Eta erantzukizuna erronka horri aurre erriteko. Horretarako dira, horretarako izan behar dira, eskumenak, baliabideak eta tresnak. Horretarako da industria politika. Eta horretarako izan behar dira autogobernoa. Nostra política industrial, nostro autogobierno, solo nos sirven si es para pelear por nosa gente. Si es para salvar a nosas comarcas. Si es para defender a nosa industria. Si no es para eso, para que nos sirve si no? Gracias. Y usted no puede caer en eso. Por lo tanto, si hablamos de demagogia, intentemos aplicar un poco de sentido común en eso, porque usted en la última comisión dijo que no quería ver convertida a Tapia en la CEO de la Naval. Lo dijo. ¿Qué pasa? Que sí se puede tener a Piqué, a Soria o a Morenés como CEO de la Navantia. De Navantia, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una es industria naval militar y otra es industria naval civil. ¿Por qué una es industria española y otra es industria vasca? Usted, en octubre, firmó, firmó, un acuerdo en el que decía que se instaba al gobierno vasco a poner todos los medios disponibles a su alcance, incluyendo la inversión económica directa. Ser CEO es tener inversión económica directa. Usted, señor Tellería, nos dice que el gobierno vasco ha intentado todo lo que tenía que hacer y que no ha hecho todo lo que se podía hacer y que Europa nos dejaba claro cuál era el terreno de juego. Mire, durante año y medio le hemos pedido al gobierno vasco que nos diera la carta de respuesta que le dieron a la Comisión Europea cuando se preguntó, cuando preguntó, se interesó por las ayudas. Año y medio han tardado tanto el gobierno como el ministerio en darnos esa carta. Bien, por fin la tenemos, 28 de enero. El ministerio nos da la carta que el embajador de la representación permanente de España ante la Unión Europea mandó a Bruselas el 19 de octubre de 2017, es decir, menos de un mes después de que la Comisión Europea nos pidiera explicaciones. Y dice textualmente, Se comunica, en primer lugar, que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad no ha acordado ni hay previstas por parte de este ni de ningunos otros organismos de que tengamos conocimiento de medidas financieras por medio de fondos públicos o bajo control público de ningún otro tipo en favor de esta empresa. En segundo lugar, se remite a anexo informe de contestación del gobierno vasco que confirma la ausencia de ayudas otorgadas por las autoridades regionales. El gobierno vasco afirma que la empresa Construcciones Navales del Norte no ha solicitado ningún tipo de ayuda a la Administración General del País Vasco y esta no ha adoptado ningún tipo de medida financiera. Hace año y medio, tanto el ministerio como el gobierno vasco sabían que no había ayudas públicas y habían respondido a la Comisión Europea que no había ayudas públicas. Y durante año y medio nos lo han ocultado a la oposición, a esta Cámara y a la sociedad. Y han estado jugando con las famosas ayudas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y yo dije, y me equivoqué en octubre, que la actitud del gobierno vasco era dubitativa, inconsistente, débil y cambiante. No es cierto. La hoja de ruta es nítida. Es deshacerse de la plantilla para adjudicar los activos al mejor postor. Es no hacer nada hasta que este astillero muera de asfixia y de inanición. Y por eso necesitan tiempo. Por eso piden tiempo. Porque lo que quieren es tiempo para que esto acabe como ya tienen claro que tiene que acabar. Pero no van a contar con nosotros. Nuestra actitud, señora Castelo, ha sido coherente. Fuera y dentro. Y hemos estado año y medio haciendo propuestas en la misma línea. En la misma línea. Todas ellas. Usted dice que son discretos. Su silencio, señora Castelo, el silencio de los socialistas en este tema es atronador. Atronador. Ustedes han perdido la oportunidad en este mismo debate y en otros anteriores de poner de manifiesto los desplantes y los feos que el gobierno vasco le ha hecho al gobierno de España en este tema. Como por ejemplo dejar plantada a la ministra con la plantilla mandando un alto cargo de quinto escalafón o de sexto escalafón ante toda una ministra de España. Y ustedes ante eso callan y otorgan. Y a mí me gustaría tener la capacidad de volver en el tiempo o traer en el tiempo aquí a gente como Pablo Iglesias o Facundo Pérez Agua que cuando ponían en pie a la margen izquierda hacían temblar a toda la burguesía de Bilbao para que vieran lo que están haciendo ustedes con el apellido socialista por toda la margen izquierda. Y desde luego a esta gente se les rasgarían las vestiduras de saber lo que están haciendo. Es que recascó. Gracias Rayamnaus que el tal de Popularada Morena.